¿Qué es la pandemia? Sin duda un hecho histórico, pero un hecho que no deja de lastimar, que no deja de sentir, que deberíamos de recordar todo el tiempo, tener muy presente lo que vivíamos en esos momentos de incertidumbre cuando no sabíamos si iba a haber cura o no. Después, lo que venía pasando, el caos, la crisis que vivimos, que vivimos y que en ese aspecto tenemos que reconocer la fortaleza que tenemos como sociedad, como mexicanos, como humanos, que logramos ir avanzando poco a poco, no con un costo menor, el costo fue muy alto en vidas, en gente que se nos fue, también en economía fue un tema tremendo. Sin embargo, Puebla sigue de pie y ahí va avanzando con eso. México sigue de pie y va avanzando con ello. Pero también yo creo que es fundamental que en cada uno de nosotros vayamos a la reflexión para poder analizar perfectamente bien cuáles fueron nuestros compromisos, cuáles fueron nuestros propósitos, si lo seguimos haciendo o no. Cuando fue la última vez que nos reunimos en familia como prometimos hacerlo en la pandemia, o cuando nos hemos vuelto a reunir para jugar algún juego de mesa. A ese momento lo hicimos por obligación. Hoy no tenemos obligación, pero tenemos el mismo amor y la misma responsabilidad que nuestras familias. Qué importante sería poder reflexionar en ello para que la pandemia no solamente sea una estadística, sino que la pandemia ojalá pudiera ser ya en positivo un par de aguas para poder ser mejores como sociedad. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.